Quise ser para ti y nunca quise amarme Quise darte todo de mi y nunca pudiste amarme Y ahora que ya encontré el nuevo amor, vienes a buscarme Y ahora que no quiero nada de ti, tú quieres amarme Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo Vete y ya olvídate de mí, es amor en otra parte porque en mí Si no queda nada Quise ser para ti y nunca quise amarme Quise darte todo de mí y nunca pudiste amarme Y ahora que ya encontré el nuevo amor, vienes a buscarme Y ahora que no quiero nada de ti, tú quieres amarme Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo Vete y ya olvídate de mí, busca amor en otra parte porque en mí Si no queda nada de ti, tú quieres amarme ¡Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo! ¡Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo! ¡Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo! ¡Vete y ya olvídate de mí, hoy soy feliz como quise ser contigo!